Con José Manuel Soberanis Lechamos al técnico Paco Melgar ¿Cómo puede manejar el partido en el de vuelta? Creo que tenemos que ser inteligentes para jugar allá Pero yo creo que el equipo Tiene condiciones y capacidad para poder ir a sacar Un buen resultado y seguir avanzando en la llave El profesor se mantiene el invicto en casa ¿No se ha perdido en este torneo acá? No, exactamente, yo siento que es valorable Todo lo que hacen los muchachos en el terreno de juego Yo siento que se mostró que un equipo Joven, con mucha dinámica y ordenado Entre el terreno de juego Puede dar muchas satisfacciones ¿Y luce su equipo completo para el partido de vuelta? Exactamente, ya recuperamos a jugadores importantes Que yo considero que eso es un aliciente más Pero yo creo que hoy hicieron un gran trabajo los muchachos Y es justa la victoria Al inicio del torneo platicábamos, profesor, en la pretemporada Y bueno, se dio al final ¿Es una realidad lo de Marquense ver el estadio y en hoy acá? No, la verdad que es increíble El apoyo de toda la gente Como fueron creyendo partido a partido En toda esta patojada Y la verdad que es de agradecerles a ellos La presencia acá en el estadio Pero también siento que hay que reconocer El trabajo de las bases Que fue obra del licenciado Rolando Pineda Lam La verdad que para él Estos triunfos porque Él fue el fundador de este proyecto Gracias, profesor ¿Cómo cargar ese partido de vuelta? Hay que jugarlo con inteligencia Vamos a recuperar ahí a los muchachos En los días que faltan para el partido Y esperamos ir a hacer un buen partido Gracias, profesor Muchas gracias Bien, el profesor Francisco Melgar Nos platica acerca de lo que ha sido el desenvolvimiento De su equipo Y lo que se ha dado en este partido de ida De la semifinal Y bueno, precisamente tenemos acá A Leonel Noriega Bueno, Cholo Pues ventaja al final Y es mínima Pero se puede ir a hacer algo Sí, creo que fue un partido como lo esperábamos Nosotros fuimos los que pusimos el ritmo Y al final, gracias a Dios Es una ventaja Pero es ventaja Y hay algo importante que no nos anotaron Y eso yo creo que puede pesar al final ¿Bajó en algún momento el ritmo del equipo En estos segundos minutos? Yo creo que hubo un ratito en el segundo tiempo Donde sí lo resentimos Porque nosotros fuimos los que pusimos el ritmo Ellos se dedicaron a contragolpearnos más Y gracias a Dios Yo creo que es importante esto Como te digo Es una mínima ventaja Y no podemos decir que esto Todavía está totalmente abierto Pero algo muy importante Creo que no nos anotaron Y eso al final Pues es lo que puede marcar la diferencia En la historia de Bueno, vinculado acá en el equipo de Marquense Habías visto el estadio De esta forma Pues lleno, completo Sí, quizá un par de veces Cuando vino Pachuca Cuando jugamos la final Contra Chela Pero hoy fue impresionante Hoy el apoyo de la gente Sentimos ese cariño Y a toda esa gente Que vino desde la una de la tarde Estaba en el estadio Va este triunfo Y que lo disfruten A recuperarse Y a replantear ese partido de vuelta Sí, sí Ahorita venimos de un trajín fuerte De miércoles, domingo Y pues estamos un poco tocados Pero bendito Dios Yo creo que hay mucha juventud Y vamos para adelante Y ahorita lo importante Es pensar en el día sábado Y que sí va a ser difícil Pero no va a ser imposible Gracias a ti Bien Leónel Noriega Capitán del equipo De Marquense Y ya los jugadores Del equipo De comunicaciones Pues se han retirado Del terreno de las acciones Pero está por acá El anotador Del único tanto De este partido Joaquín Quincho Álvarez Vamos a abordarlo Para poder platicar con él Y tener también Las impresiones Acerca Pues de los experimentados Que tiene este conjunto De Marquense En este torneo Y lo que ha sido Pues el trabajo Que se ha desarrollado Precisamente acá En el Marquesa De la Ensenada Y viniendo Al estadio Desde las 3 de la tarde Yo creo que Salieron satisfechos De que el equipo Siempre da su mayor esfuerzo ¿No? Quincho Definitivamente Bueno Es una ventaja Mínima Pero al final se tiene Sí porque El equipo Eso era el objetivo principal Ganar acá Ya en Guatemala Pues ahora ya tenemos Que ir a jugar Otro partido distinto Donde realmente Tenemos que ir a manejar Los tiempos El orden Va a ser muy importante Para que Para que podamos Estar en la final Bueno Y que hacer en ese partido De vuelta Hoy se hizo el gasto Incluso pues se perdió A veces el ritmo del partido Ustedes lo tenían Fue un ritmo importante Que se le metió Al partido Los jóvenes pues Siempre tienen Ese ímpetu Y esa gana Entonces Se aprovechó Desde un principio El equipo salió Siempre a proponer A jugar A darse por completo A disfrutar realmente Estas semifinales Y yo creo que El público Agradecerle realmente A que hicieron su esfuerzo ¿Verdad? Porque están acá Desde las cinco y media De la mañana Comprando sus boletos Y desde las tres de la tarde Ingresaron al estadio Y pues yo creo que Vale la pena Esforzarse un poco más Por toda esta gente Al final bueno Le respondió el público A ustedes Y ustedes también Le retribuyeron Mantienen el límite En casa Sí Ese era el objetivo Principal Como te digo Mantener siempre El marcador A favor Acá En nuestro Estadio Y pues yo creo que Se logró Se logró Y pues se hizo Un bonito partido También Bueno En Quincho Álvarez Ahí Dando las declaraciones Y lo que Platican acerca De lo que ha sido El desenvolvimiento Del equipo de Marquense En este torneo Así que Uno por cero Gana El partido El conjunto De Marquense Y se espera todo Para el partido De vuelta El próximo sábado Ocho de la noche En el Estadio Nacional Mateo Flores Y este jueves El partido A las 13 horas Heredia Enfrentando a un municipal La otra llave Del torneo Apertura 2013 Continúo con usted Gustavo Para el cierre De la transmisión José Manuel Retorno Ahí 50 kilómetros Hasta su sede Operaciones En Quetzaltenango Y Comunicaciones Pues Se quedó corto En cuanto a Crear jugadas Verdaderamente Netas de gol Porque una cosa Es tener dominio Como lo tuvo En el segundo tiempo En buena parte Del segundo tiempo Esta es la primera Acción de juego De llegada Hacia el arco Con un disparo Muy alto Por parte De Johnny Brown Que fue un Tormento Ahí a la hora Que podía Dominar pelota Y sobre todo A quien Tenía Y tuvo Que marcarlo Ahí recuerdan Ustedes La que soltó El arquero Esta que Les dio muy bien El meta Rodríguez Creo que De la mejor intervención Y luego como se rehizo Y estaba ya Para atrapar El intento De sorprender Por parte De Jorge Aparicio Nieto De El veterano Ex dirigente De comunicaciones Ese fue el gol Reitero lo que les dije En el comentario Medio tiempo Para mi no debió Haber sido Jugada de corners Se equivocaron Por el sector Y luego se equivocaron En la marca Llegó tarde A la misma Maynard Nacio López Campoyo El delantero Marcando al defensa Que se proyectó Y muy buen Testarazo Muy buen Cabezazo Por parte De Quintincho Albares Júnior Esta fue Aquella en la que No puede Contreras No puede Elías En los Vázquez Y después Castrillo Directamente Aparece El remate Y esta ojalá Que quede En el resumen Completa Porque es Tremenda La jugada De Johnny Brown Vean Se la primera Y se faja Y la gana Aparece Pero vean Esta parte Ahí lo dejó Trabado Ahí hasta Doliéndose Prácticamente Del tobillo Porque creo que Hasta se le enterró Ahí El pie derecho El botín derecho Al número Veinticinco Un cabezazo Peligroso Y mucho A balón Parado Esta se le fue Muy alta Vean dónde Va el arquero Y las últimas Este saqueo De media distancia Por parte Del cucurucho No le entró Bien a la pelota Otro de tiro libre Ese es el resumen Porque eso es Lo que generó El juego No tuvo Mucha fluidez Este es otro Tiro libre Pero para Que Paredes Se moviera Correctamente Hacia Su izquierda Y esta es La de Jairo Arreola Que se fue Encimita Esa fue De lo más cerca Poco realmente Y comunicaciones Ojo Porque lleva Dos partidos Sin conseguir Anotación El equipo Que más goles Hizo dentro Del torneo Pero con aquello De que Seis se los hizo A Malagateco Y siete Se lo hizo A Mictlán Dentro de esa Larga cosecha Vean faltas Esas son las que están Registradas Que pitó el árbitro Como tal Es un total De treinta y siete Una barbaridad Ocho tarjetas Y eso Y eso que el árbitro Se comió Por lo menos Dos en un inicio De juego No las sancionó Como tal Faltas que eran Para María Seis fueras De juego Por el lado De comunicaciones Dos no eran Y así Lo sancionó Cada uno De los asistentes En tiros al arco Pues se quedan De la mano En cinco Y cinco Y en corners Más Del lado De Marqués Porque aparecieron Cornes para comunicaciones Hasta en el segundo Período Muy bien Los primeros noventa minutos De esta llave semifinal Se han cubierto En el estadio Marqués En la Ensenada Como hace mucho tiempo No se veía Desde aquella final Contra Chela Que fue muy amarga Para ellos Mañana Usted recibirá Por Canal 13 A partir de la semana